Las líneas estratégicas del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana fueron evaluadas en el marco del Comité de Orden Público, que fue convocado por el Secretario de Planeación Departamental, Ancísar Marín Correa, y al que asistieron representantes de la Policía, el Ejército, la Fiscalía y la Armada Nacional. En desarrollo de la reunión se anunció la aprobación de recursos por más de 2.000 millones de pesos con destino a la Fuerza Pública, a la Fiscalía General de la Nación y la Ejecución de Convivencia Ciudadana que realiza la Gobernación del Departamento del Caquetá. Desde la Gobernación del Departamento nos complace informarles a todos que nuestro Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana avanza con las metas en un 82% en este momento, que tenemos aprobados recursos por más de 2.000 millones de pesos para ser entregado a nuestra Fuerza Pública, a nuestra Fiscalía General de la Nación y la Ejecución de Convivencia Ciudadana que realiza la Gobernación del Departamento del Caquetá. Aquí entre todos aunamos esfuerzos para combatir la criminalidad, para garantizar en el territorio del Departamento del Caquetá el orden público y a pesar y pese a las situaciones que se presentan en este momento en el Departamento, estamos solicitándole siempre a nuestra Fuerza Pública el fortalecimiento de la seguridad, sobre todo en las zonas rurales del Departamento del Caquetá. Dentro de estos recursos se destaca un proyecto por 650 millones de pesos para la Fiscalía General de la Nación, destinados a la compra de un componente de movilidad para garantizar los desplazamientos a las escenas del crimen en los diferentes eventos que se presentan en el Departamento. Además, un proyecto de 500 millones de pesos para la Sala Estratégica de la Brigada 12. También tenemos que mencionar el aporte del Comité de Orden Público al Laboratorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana, un espacio que se ejecuta desde la Gobernación del Departamento del Caquetá por aproximadamente 240 millones de pesos para fortalecer las estrategias de reclutamiento, las estrategias de criminalidad en contra de nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes, población NAR, indígenas y población víctima en el Departamento del Caquetá. Asimismo, fue aprobado un proyecto por regalías para el fortalecimiento del Laboratorio de Criminalística, Balística, Dactiloscopia y Grafología de la Policía Nacional.